A ver idiota, habla con tu madre, dile que te presente a tu padre biológico y a ver si tu padre biológico, al que no conoces, te enseña un poquito de educación, anda y quítate, quítate las gafas, quítate las gafas ¡Oh, qué listo! ¡Qué recursos! Pero qué papanatas indocumentados en alfabeto eres, tronco Estás haciendo el ridículo Qué papanatas indocumentados, perro flauta Estos son los dialogantes, los tolerantes, progresistas y reformistas Pero que te has quedado sin argumentos, eres más tonto Sí, eso es lo que sabes hacer, ridículo Menudo zaskas te has llevado, es ridículo Te has quedado sin palabras Díjeme su documento nacional Este se acaba de llevar La mayor sarta de zaskas que se ha llevado en su vida El tonto este Y ahora se le ha quedado pues eso La cara de idiota que tiene Fijaros la cara de idiota que se le ha quedado Le pregunto por qué no se quita las gafas Pues es que he salido yo por la noche Es tan ridículo Sí, es tan llarento Es tan ridículo O sea, la risa Pregunta a la gente O sea, ¿cómo me he partido el culo del tonto este? Es que es apoteósico ¿Cómo me he partido el culo del tonto este de atrás? La risa, el ridículo este ¡Feo! Esto, cuando hagamos unos cortes y editemos los vídeos estos Va a haber risa para un rato ¡Gracias! 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 Gracias.